Señoras y señores, Malacanazo, mejor jugador de la Copa, elegido el mejor, jugó un torneo extraordinario. Yo creo que hoy estaba mal del tobillo, más allá del esfuerzo y lo que corrió en el primer tiempo. Acá el planchazo de Paula, poco adicionado y con la presión de otra final tremenda. La alegría de Diego Benessi, te lo mereces, crack, capitán, sos nuestro, sos nuestro, te queremos hermanos, te queremos. Señoras y señores, llega el momento de entregar medallas, Argentina le toca finalmente festejar, momento de medallas. Ahora Bainecito del Papu también, goleador, además goleador, se lleva con cuatro. Está Luis Díaz, está La Padula, está Messi, con cuatro doles, hay dos jugadores. La alegría, vean lo que se sentía, vean lo que se sentía. El último tramo, su cabrera.